quítame esa madre del bronco por favor quítamela por favor en mi cuarto no puede haber nada de esa madre por favor quítamelo todo por favor detente muchos años todo hemos terminado la operación anti broncos quítamelo por favor quítamelo por favor no quiero saber nada de esa farsa gracias eso es todo señores